En total en la jurisdicción nuestra hay más de 3.000 personas para vacunar. ¿Con esto se completa la...? Con esto se completan todas las clases, digamos, hasta los 18 años de edad. Inclusive, ¿no es cierto? Y bueno, de la primera dosis. Quedamos pendientes de la segunda, como toda la provincia. ¿Y la respuesta de la gente? Sí, ¿qué te parece? Vos sabés que le voy a hacer una pequeña anécdota. Yo tengo un nietito que juega un jueguito que se llama Zombie vs. Planta, o Planta vs. Zombie. Y cada rato me dice, abuelo, me gané una vida. Para mí, nosotros somos la planta, el virus, el zombie. Y cada vacuna es una vida ganada. Quiere decir que en la segunda dosis ganamos la batalla. Así lo vemos yo, lo veo yo y lo vemos todas acá. Y así que cada vez que veo a mi nieto, digo, bueno, estamos peleando contra el COVID. La gente muy contenta, muy, muy contenta. O sea, tienen un porcentaje altísimo de población vacunada. Sí, no, sí, el porcentaje es altísimo. Generalmente, en todas las veces que venimos, pasamos el 70, 80%. O sea que es un porcentaje importante. Entiende, entiende. Aparte que hacemos mucha campaña. No solamente el gobierno provincial lo hace a través de la gobernación, sino que lo hacemos nosotros acá a nivel local. Incluso los días de vacunación mandamos gente nuestra a que visite casa por casa porque queremos concientizar y ver la real situación de cada persona. Porque por ahí no pueden venir. Entonces vamos y los ayudamos. ¿Qué te parece esto? Importante, ¿no? Sí. ¿Contento? Sí. ¿Estamos esperando la vacuna? Sí, esperando la vacuna. ¿Sí? Sí. ¿Quién más se vacunó en tu familia? Mi hermano. ¿Dógenes de Damián Lanosa? Él vino ayer, vino hoy, para vacunarse hoy. Debe ser que ya sea vacunado ya. Yo recién vine del campo. Mucho más tranquilo el campo, ¿no? Sí, no vengo casi nunca al pueblo. Hace 12 meses que anduve acá. Toda la vida en el campo nomás. Vivo sano, gracias a Dios. Igual hay que vacunarse para cuando viene a la ciudad. Sí, qué bien, gracias. Sí, por lo menos en tal momento ando bien y tengo mi laburo. Nunca salgo de mi laburo. Ahora es la primera vez que yo vine ahora. Hace 12 meses que me fui de acá. Bien. Sí, señor. ¿Y te parece algo muy importante como la vacuna? Sí, qué lindo, ¿no? Sí, importante. Justo me tocó mi vacunación. Tiene que venir. Me parece bien, porque si no, no podemos ni viajar nada, porque si no tenemos esto. Pero el Choy se vino a vacunar. Claro. Sí. ¿Y en su familia quién más? No, nosotros nomás somos dos, nomás. Entonces, todo bien. Los que me piden esto, yo tengo que viajar, todo. Así que tengo que hacer cosas. ¿Y qué le parece que lo vengan a vacunar acá sin que usted se tenga que mover a ningún lado? No, está perfecto. Perfecto, sí. Y lo hacen rápido, así que está bien. Está bien, está bien. ¿El baronero bien? Sí. Sí. ¿Contento? Sí. ¿Sí? Sí, sí.